del Registro Público de la Propiedad, consta, y cito, que por escritura número tal de fecha 24 de abril de 2002, el titular de este departamento es Andrés Manuel López Obrador. Aquí está el de ese primer departamento. Aquí está la del segundo, departamento 302, edificio B, del condominio ubicado en la calle de Ontología 57. De nuevo, consta aquí que este documento se recibe el día de hoy, 23 de abril del 2018. Y en este documento consta que este departamento, conforme al Registro Público de la Propiedad, está a nombre de Andrés Manuel López Obrador. Luego entonces, conforme al Registro Público de la Propiedad, ambos departamentos están a nombre de Andrés Manuel López Obrador, contradiciendo textualmente lo que él cita en su Declaración 3 de 3. acreditando primero que mintió en su Declaración 3 de 3, acreditando que volvió a mentir el día de ayer y aceptando su reto con toda claridad, acreditando yo aquí que los dos departamentos están a su nombre, me pongo a sus órdenes para aceptar su donativo y para poner a disposición estos dos departamentos de las víctimas del sismo de septiembre en la Ciudad de México. Les agradezco mucho su atención. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Daniel Rosas, por favor, del Grupo Radio Centro. Gracias, doctor. Buenas tardes. En este caso, doctor, quiero preguntarle si no existe o si no ven un riesgo, vamos a entrar por respeto a los compañeros, si no ven un riesgo de que ocurra algo similar a lo que pasó, por ejemplo, cuando Ricardo Anaya y la PGR, que se han acusado de algún uso faccioso, en este caso del Registro Público de la Propiedad, para poder presentar estos documentos, doctor. Es registro público de la propiedad de la Ciudad de México. Cualquiera de ustedes podría haber solicitado este documento. La importancia de los registros públicos es que lo son y que permite a cualquiera tener certeza jurídica de quién es el propietario del bien en cuestión. Es un documento que podría haber solicitado cualquiera, que se solicitó tiempo atrás, que nos fue entregado el día de hoy y que cualquiera de ustedes podría haber solicitado para verificar aquí el único uso faccioso es el que le dio a Andrés Manuel a su 3D3 para declarar que no tenía ningún inmueble, que se contradice con lo que aquí dice. Este es el Registro Público de la Propiedad, es la instancia que permite a terceros validar quién es el que se ostenta como propietario de los bienes en la Ciudad de México. Por favor, Gerardo Cedillo, de Núcleo Radio Médico. Gerardo Cedillo. Gracias, doctor. Gracias, Gerardo. Dice usted que va a poner a disposición de algunas familias damnificadas estos dos inmuebles. ¿Son dos o tres? Ahí tengo yo el... Son dos. Son dos. La mentira implica los tres. Andrés Manuel declara en octubre del 2016, en su 3D3, no tenerlos. Cuando se revisa el Registro Público de la Propiedad, se acredita que en la fecha en el que él presenta su 3D3, habían tres bienes que integrarían parte de su patrimonio familiar. De esos tres bienes, uno consta en el Registro Público de la Propiedad que se vendió, que justamente ilustra la importancia del Registro Público. Acredita con contundencia en consecuencia que mintió. Tan lo hizo que uno de esos tres bienes, hoy consta que se vendió y es público. Y los otros dos, o sea, que aparecen en el registro a su nombre. Del 2016 al 2018, no se aprecia en el Registro Público movimiento alguno. Y conforme al Registro Público, Andrés Manuel se sigue ostentando como dueño. Y se lo preguntaba, doctor, porque quisiera saber si además de esas inconsistencias en su 3D3, registraron ustedes algunas otras. Porque usted hablaba, por ejemplo, ayer en el debate de que él y su familia cobran prácticamente en el partido que lo está postulando. Entonces, si parte también de, digamos, de los recursos o el dinero que él no declara, pues sería también algún, o tendría que ver algo también con la inconsistencia en su declaración patrimonial. A mí me parece que esa es una presunción. Él ha administrado un partido que ha tenido ingresos por cerca de 3 mil millones de pesos en los últimos tres años y al mismo tiempo nos ha dicho que vive con 30 mil o con 50 mil, no sé. En cualquier caso, pues pareciera haber inconsistencias entre el estilo de vida y los documentos y los ingresos pues que él dice tener. Pero de entrada, y seguramente habría más, estas dos son claras y contundentes. En la 3D3 declara su patrimonio familiar y estos tres departamentos que conforman documentos públicos, documentos a los que cualquiera de ustedes y cualquier ciudadano podría tener acceso, se pone de relieve, sin hacer un análisis muy sofisticado, pues que aquí aparecen estos bienes y que están a su nombre. Y él puntualmente dice en el reto que me lanza ayer, si aparecen registrados a mi nombre, los donos. Aquí están las dos escrituras, aquí están los dos registros de la Ciudad de México acreditando en ambos casos que entre el 2016 y el 2018 pues no aparece ningún movimiento respecto a los departamentos y ambas registros pues dan fe de que conforme a la información que ahí obra, los dos departamentos siguen estando a su nombre. Finalmente, quisiera preguntarle si considera usted que ganará el mejor candidato o el que reúna las mayores condiciones, es decir, el mayor número de apoyos, en fin, el respaldo, por ejemplo, de gobernadores, en fin, ¿no? Ayuda que va a ganar el que va a ser el mejor presidente, el que tenga la mejor posibilidad de darle al país garantías de certidumbre, de estabilidad, de crecimiento y de unidad. Y yo estoy absolutamente convencido que quien reúne esas características soy yo. Juan Rivas, por favor, de Uno TV. Gracias, doctor. Buenas tardes. Preguntarle, en algunas entrevistas el vocero de Andrés Manuel ha argumentado que los departamentos aún están a su nombre porque forman parte de un juicio testamentario y por eso no ha habido ningún movimiento. Le quiero preguntar si usted considera que esto solamente es una excusa por parte del vocero. Yo diría que no nomás es una excusa, sería ilegal en cualquier sentido. Vamos a asumir que fuera cierto y que estuvieran a su nombre por algún juicio sucesorio que no se hubiese resuelto aún. En ese caso no podría él disponer ni para la venta ni para la donación los departamentos, en cuyo caso, de nuevo, habría mentido en una u otra forma. Y con eso lo que veríamos es que no solamente miente Andrés Manuel, sino que miente también su vocero. Pero el registro público de la propiedad, para eso es, para que frente a terceros sepamos quién es el que se ostenta como propietario del bien. Y hoy lo que tenemos es una declaración 3 de 3 que no lo incluye. Y tenemos un registro público de la propiedad 2 en donde se ostenta Andrés Manuel como dueño. Por lo que con toda contundencia permite hoy presentarme frente a ustedes y mandarle el recado a Andrés Manuel de que me debe estos dos departamentos. Ahí decía con toda claridad, si aparecen a mi nombre los dos no. Aquí están los dos a su nombre. Y yo espero con esto que podamos ayudar a dos familias damnificadas, que estoy muy seguro les dará gusto también a ellos. Muchísimas gracias. ¿Por qué Andrés Manuel se disfraza de agujero cuando no lo es? Yo creo que habrá que preguntarle a Andrés Manuel, pero yo creo que lo que quedó abundantemente claro en el debate de ayer es que ninguno de los tres elementos que él ha aportado y apuntalado como parte de su lema no se sostienen. Dice él, no robo, no miento y no traiciono. Y lo que aquí estamos viendo es que con toda claridad miente. ¿Mintió en su 3 de 3? ¿Andrés Manuel explicó en 2006 que les haya accedido esos departamentos a sus hijos? ¿Hay alguna manera de comprobar eso? ¿Con esos documentos? Pues aquí está, dice 23 de abril de 2018. Y dice que el inmueble está a nombre de Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted lo reemplazaría, doctor, en un plazo o en una fecha? Para ver si lo reemplazaría. Pues yo esperaría que hoy mismo o mañana. Pues fue muy claro en su planteamiento. Y el planteamiento fue absolutamente categórico. Dijo él, si están registrados a mi nombre, se los dono. Yo lo acepto en el ánimo de poderse lo dar también a las víctimas. Y estoy atento a que cumpla su palabra. Muchísimas gracias. 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 Gracias.